Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel cuando Dios Y la miel va caminando Cuando Dios va, va Cuando Dios va cantando Cuando Dios va, va Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel cuando Dios Y la miel va saltando Cuando Dios va, va Cuando Dios va calmando Cuando Dios va, va Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y na miel, miel, cuando Dios se ríe de mi alma, cuando Dios se ríe de mi alma, cuando el sol calienta el agua. Y na miel, miel, leilani, y na miel, miel, leilani, y na miel, miel. El cerezo con su tierra guapa, tu color es pura sangre. Gracias. 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 Gracias.